Bueno, mi nombre es Ismael Ortiz y supuestamente era el Vive Manager, pero a la vez era el dueño del lugar. Después te explico por qué. Mi nombre es Maru Galvez, soy residente del casco antiguo, así que soy vecina de Tántalo. Desde el inicio de sus operaciones, Tántalo es un referente como comercio de casco en la oportunidad que se le da a jóvenes artistas en diversos ámbitos, el musical por supuesto, pero también artistas plásticos, muchos de ellos emergentes, un gran porcentaje de ellos panameños, a los que se les dificulta encontrar un espacio en donde ofrecer su arte. Tántalo siempre ha dado esa oportunidad, además con grandes resultados, no solo para estos artistas, sino también a la relación que muchos de estos artistas tienen con Tántalo, lo consideran su casa. El público que asiste a Tántalo agradece el poder disfrutar de tanto arte en un solo espacio. Es que yo tuve diferentes partes. Era llegar y ver que la música estuviera bien, que las personas estuvieran cómodas, que la gente estuviera pasándola bien, era lo más primordial. Y después, en la noche, que se formaron las buenas fiestas. Cuando veo las paredes de Tántalo, es como espera lo inesperado. A mí me dice arte, mucho arte, desde cualquier punto que lo vea. Tántalo ofrece un montón de experiencias con todo lo que hace, sobre todo su gente. Mira, lo más lindo de este hotel es hermoso, el rooftop es espectacular. Por algo lo escogí para mi boda, creo que yo fui la primera que se casó aquí en Tántalo hace 10 años. En Tántalo, a veces no había techo antes. Entonces, yo tenía un jefe muy simpático, muy cool, me enseñó muchas cosas. Y comenzó a llover y estaba lleno arriba, y yo le decía, ¿qué hago? En el área donde, arriba en el rooftop, en el área del DJ, donde nos casamos hace como un par de meses. Justamente en ese lugar, nos casamos hace dos meses y medio, para ser más específicos. Y también fue exactamente hace seis, casi siete años que nos conocimos. El man dice, ¿saca las botellas del bar? Y yo como que, dale, vamos a darle shots a todo el mundo. Entonces, comenzamos a bailar en la lluvia, shots para todo el mundo. Y Lorenzo, que es el gerente general, estaba diciendo, ¿por qué hacen eso? ¡Safety first! Vamos a secar las escaleras que la gente no se... Y al final, todo el mundo estuvo bien. Nos regañaron el día siguiente, pero todo el mundo salió contento después de la lluvia. Bueno, he celebrado los cumpleaños de mis hijos. Acabo de celebrar el cumpleaños de mi hija hace un par de semanas atrás, que cumplió ocho años. Y le cantó todo el staff, el happy birthday y allá abajo. O sea que, creo que no solamente vamos a seguir. O sea, hemos celebrado, pero vamos a seguir celebrando momentos importantes aquí en Tántalo. Cuando hay confianza, cuando uno como cliente es recibido con una sonrisa, en muchísimas ocasiones la sonrisa viene acompañada de un saludo que incluye el nombre propio de uno. Y creo que es una de las grandes ventajas y es el elemento diferenciador que hace de Tántalo uno de los grandes éxitos que contar de nuestro casco antiguo. Tántalo en la vía, el casco antiguo, se me eriza la piel. Creo que es una era. Hay la era Tántalo donde no había ningún rooftop y la gente no sabía qué esperar de Tántalo. La vibra que tiene el lugar desde que llegas abajo hasta que subes es única y espectacular. Si hay un buen spot que un extranjero tenga que venir para ver la ciudad, Tántalo debería ser el lugar.